Buenas noches. A continuación, mensaje simultáneo de Radio y Televisión, Rendición de Cuentas, Plan Nacional de Juventudes 2011-2015, Mes de la Juventud, Agosto 2012. Nuevamente te rendimos cuentas acerca de los avances, logros y desafíos en materia de políticas de juventud que se expresan a partir de la implementación del Plan Nacional de Juventudes. Nuestras prioridades están claramente asociadas a la inclusión educativa, a mejorar y ampliar las oportunidades de inserción laboral, de emancipación y a fortalecer la participación y el protagonismo juvenil. También queremos invitarte a celebrar y a defender a las y los jóvenes uruguayos. Nosotros creemos en los jóvenes, por esto como organismo de juventud nos interpela y nos provoca el lugar en el que muchas veces se los ubica, asociándolos exclusivamente al peligro, al delito, al miedo y a las drogas. En esta Rendición de Cuentas escuchamos la voz de los jóvenes, protagonistas de las políticas de juventud. El espacio no somos una figura de autoridad, ni los estamos evaluando, ni nada. Es un espacio que está creado para ellos y para que se expresen y para que puedan compartir con los otros gurises y sociabilizar y formar grupos. Comprometerse es importante porque creo que el primer paso para ir hacia una sociedad es un poco sacarse el concepto de que somos individuos autónomos, independientes y hacerse cargo de que nosotros somos miembros de algo más grande y que además de remarla por nosotros mismos hay que remarla por el que está al lado. Lo que deja este proyecto de Pelota al Medio es, dejan valores, deja, como dije, experiencia, ayuda al aprendizaje, porque empezás a conocer cosas que nunca viviste y también incentiva mucho al estudio. cybercategoría. 1 2 2 1 2 Un lote de cosas cambiaron. Bueno, el vínculo entre compañeros y docentes, el vínculo entre otros docentes con otros docentes y el vínculo entre compañeros cambió. Los gurises participan jugando y además educan. La gente del barrio ayuda y apoya a Macentro porque es una de las pocas actividades para los hijos o nietos de ellos. Es una de las muy pocas actividades que hay para hacer en la coronilla. Mi padre me pidió para venir al básquetbol y en el próximo campeonato de ese árbol me va a venir. Me hizo crecer mucho, retomé los estudios, en el trabajo obviamente me va mejor y rindo mejor porque viajaba desde allá hasta acá todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 12 estaba acá en Montevideo. Y iba a casa por 4 horas también y eso me hacía rendir mal en el trabajo, no tener tiempo para hacer muchas cosas. Antes era trabajo, estudio y nada más. Ahora no, ahora tengo vida social, puedo salir con mis amigas, no sé, hacer cosas diferentes. Como que siempre lo soñé de chica, vivir con amigas, estar sentada enfrente de la estufa hasta las 1500, tomando mate nomás. Si tenemos hambre comemos, si no tenemos hambre no comemos. Es así, hacemos lo que queremos. Me pareció muy bueno el informarme de cosas que por más que sean un poco básicas quizás, me parece que en la juventud no está tan claro y me sirvió mucho. Quedé en la segunda parte, que era la primera experiencia laboral en sí mismo y me fue muy grato la experiencia. En el Fondo de Iniciativas Juveniles yo lo sentí como una oportunidad. Es tremenda herramienta que podés utilizar para hacer cosas para hacia los demás. Son oportunidades únicas que te hacen reflexionar un montón de cosas y te hacen poder, no sé, cambiar para bien. Y el arte y juventud un montón de experiencias, en el sentido de que estás en un lugar completamente distinto a tu realidad, como más que nada Artigas, que era lo más norte de nuestro país, con gente joven de todos los distintos puntos del Uruguay. Y es una oportunidad que de otra forma nunca hubiese podido tener. El gobierno se ha propuesto profundizar las políticas dirigidas hacia la juventud. Quiero citar dos iniciativas. En primer lugar, el envío al Parlamento de un proyecto de ley para promover el empleo juvenil que premiará a las empresas que contraten trabajadores jóvenes, con prioridad en los jóvenes que provienen de hogares pobres, en las jóvenes que tienen una tasa de desempleo superior a los varones, en los trabajadores jóvenes discapacitados, afrodescendientes y jóvenes trans. En segundo lugar, uno de los proyectos prioritarios en esta segunda etapa del Gobierno Nacional, Jóvenes en Red. Jóvenes en Red es un proyecto que promueve la integración social y la convivencia ciudadana de jóvenes provenientes de hogares pobres que no estudian ni trabajan, a través de técnicas de recreación, a través del deporte, a través de distintos lenguajes artísticos, generando intereses que los encanten. Y es desde allí que trabajaremos en su revinculación al sistema educativo, sea formal o informal, la capacitación para el trabajo, la generación de oportunidades para una primera experiencia laboral, y todo ello en el marco de un acompañamiento social que permita mantener y sustentar en el mediano plazo su integración a la sociedad. A partir de estas dos iniciativas, quiero reafirmar el compromiso del Gobierno Nacional con profundizar las políticas de juventud, en especial promoviendo su participación y su protagonismo político en el desarrollo nacional. Solo con una juventud activa y comprometida con su presente, el futuro estará asegurado. Como sociedad debemos pensar qué grado de confianza y expectativa tenemos sobre las y los jóvenes. Pero sobre todo es importante que reflexionemos sobre el lugar, el valor y las oportunidades que efectivamente les brindamos. Por eso te invitamos a creer, a confiar y a ver la cantidad de gente joven que hace cosas importantes todos los días para mejorar nuestro país. Yo soy una adolescente, me levanto cada día y veo lo positivo del día. Soy una joven libre, que quiere mucho a su familia y que le interesa muchísimo la cultura. Como todo joven, le gusta reunirse con sus amigos y disfrutar de esta edad que es una de las más lindas. Soy una buena persona y soy bastante responsable. Soy una joven que ama la libertad y la libertad no puede ser, o sea, yo no puedo ser libre si vos no sos libre. Creo que cuidar la naturaleza y el medio ambiente es tratar de ser más libres. Y también pensar en los demás es pensar en uno también. Finaliza aquí el mensaje simultáneo de Radio y Televisión Rendición de Cuentas Plan Nacional de Juventudes 2011-2015 Mes de la Juventud Agosto 2012 Buenas noches Buenas noches